Música Bienvenidos al Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más grande del mundo, un proyecto único de la humanidad. Aguarden unos segundos, mientras descendemos a 100 metros bajo tierra. Allá vamos. El Gran Colisionador de Hadrones es el acelerador de partículas más grande del mundo. Está ubicado en Suiza en principio, pero el acelerador está por debajo de la frontera suiza y francesa. Música Es un acelerador de protones en principio, o sea, protones son acelerados alcanzando unas velocidades, casi la velocidad de la luz, llegan a unas energías enormes, nunca antes conseguidas en un laboratorio por el hombre, y en ciertos puntos chocan, decimos colisionan. Por eso es el Gran Colisionador de Hadrones. La finalidad de la física de altas energías es entender los ladrillos básicos de la materia, los constituyentes básicos, las fuerzas que hacen que estos constituyentes se unan para dar los átomos, la materia y todo el universo tal como lo vemos. Entender todas estas cuestiones tan fundamentales es obviamente avanzar en el conocimiento. Lo que queremos en definitiva es entender el universo en el que vivimos, de qué está hecho, cómo funciona el universo en el que nos tocó vivir. Del experimento Atlas, los argentinos somos miembros plenos desde el año 2006. En marzo del 2006, para ser más específicos, es una fecha que obviamente te voy a recordar toda mi vida porque fue un sueño, algo que los físicos de altas energías de la Argentina quisimos por mucho tiempo, y finalmente se dio el apoyo institucional por parte del Ministerio, por parte del CONICET, de las universidades, y los científicos pudimos finalmente entonces trabajar en estos experimentos del SAM como argentinos. Que toda la gente tenga la posibilidad de viajar a Suiza, de ir al SAM, de ver en el lugar del experimento lo que significa la magnitud del acelerador, por la magnitud de los detectores, que son enormes catedrales, obras de arte, de la ciencia y la tecnología, es muy difícil. Entonces esto es una manera de traerles en pequeña escala y nosotros poder también, con nuestra presencia, explicarles y tratar de, bueno, de que la gente entienda por qué esta fascinación por lo que hacemos y por qué la importancia de lo que hacemos. Entonces es como traerles un pedacito del laboratorio a Tecnópolis. Se trata de un colisionador que busca averiguar cómo se creó la materia. Nos muestran una de las grandes preguntas del hombre, que es el origen del universo, nuestros orígenes. En cuanto al desarrollo, me parece también muy interesante, el movimiento que te hagan meter en clima. y no, la verdad que es muy lindo. Gracias. 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 Gracias.